A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi lado No me gusta anotar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma amante de oro En tiempo de estar maldita No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma amante de oro No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma amante de oro ¡Venid a su viejo nomás! 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 ¡Venid a su viejo nomás!